Candidatos, el primer filtro de selección para ColFuturo es la revisión de los documentos. Si estos no están completos, no podrá participar en la convocatoria. Uno de los documentos que genera más inquietud es cómo certificar el dominio de un segundo idioma. Recuerde que este es un requisito indispensable incluso para las personas que estudiarán en un país hispanohablante. Para inglés se aceptará IELTS, TOEFL CBT, TOEFL IBT, TOEFL PBT y TOEIC con los siguientes puntajes. Listening 490, Reading 455, Speaking 200, Writing 200. En francés solo se aceptará DALF C1. En alemán DSH o TESDAF y en portugués CEUPEBRAS. Para rumano o ruso puede presentar una certificación. Si la universidad lo aceptó con una prueba diferente a las relacionadas en la lista, esa es válida para ColFuturo. También si certifica que es graduado de un colegio bilingüe o de un pregrado o posgrado en el exterior de un idioma diferente al español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!